continuamos con el deportivo vamos ahora con los luri 30 de junio que viajaba hacia la ciudad de belville para medirse con argentino de aquella localidad recordamos que recordamos que estos partidos se jugaron más temprano a la una de la tarde tuvo que comenzar el partido de cuarta y en la primera división comenzó a las 3 de la tarde argentino en cuarta división le ganó 5 a 1 a luri 30 de junio de nuestra localidad el equipo de luri 30 de junio formó de la siguiente manera julián favaro con la número 1 con la número 2 masía darío ángel con la 3 gabriel pisolato con la número 4 para josé luís y barrola la número 5 para maximiliano gómez con la número 6 maciel andrés gonzález el capitán con la número 7 braña martínez la número 8 para dino es aquí el gonzález la número 9 para rosendo y mael cardoso la número 10 para matías nicolás macía y la número 11 para lucas cardoso en el banco de suplentes masimiliano nicolás flores y gonzalo negro hernán yair gómez iván ariel gómez el gol del uro lo consiguió vino esequiel gonzález en esta celda me condenan las paredes seco como fuente de tu agua tengo sed sed que no se calma si no vuelves de una vez tengo si prefieres mil palabras para hablar me invento una sonrisa que yo se no bastará